Y es jueves, está con nosotros mi querido Luis Guarman. Luis, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días y muy buenos días a todos. Y ante todo, Paco, expresar nuestro apoyo y solidaridad a todos los guerrerenses luego de estos terribles daños ocasionados por el huracán Otis. Y como tú sabes, Paco, tenemos a cientos de compañeras y compañeros del Servicio de Protección Federal de Guerrero y en Guerrero en más de 100 puntos de resguardo a lo largo del Estado. Y estamos muy al pendiente de todos ustedes y de sus familias porque este tipo de fenómenos, Paco, está ocurriendo y hemos deteriorado el medio ambiente de una manera mala. Entonces tenemos que tomar acción como sociedad, Paco. Y el cambio climático, el calentamiento es una realidad. Y cuando menos, los estragos que estamos viendo que se producen. Entonces, que no se nos olvide que no nada más es aquí los incendios en Canadá, las inundaciones en la costa este de los Estados Unidos y tantas otras situaciones que vemos día a día en el mundo. Hay que tomar acción como sociedad y, Paco, como siempre, remedio y trapito. Cuatro acciones para tomar hoy, el día de hoy, porque no tenemos ya tiempo que perder. Y uno es cultivar alimentos en casa. Así como le hacían nuestras abuelitas, llegó el momento de tener nuestras macetas con verduras, con hortalizas, con frutas, con hierbas de olor. Todo lo que podamos cultivar en nuestras azoteas, en nuestro balcón, en el jardín, en el área común, sirve para disminuir esta huella que le estamos generando mal al planeta. Segunda cosa, tratar de no usar el automóvil. Sé, y claro que es muy difícil por las distancias que tenemos que recorrer, pero tratemos, simplemente caminemos más. Tercer cosa, reforestemos. Plantar árboles, árboles endémicos, por favor. Es una solución urgente, claro que con la guía de expertos y de buenas autoridades, hagamos en verdad que cada esquina, cada jardinera, de cada cosa que tenemos cerca de donde estamos, un árbol nos da vida. Que viva un árbol para que vivamos todos nosotros. Y lo cuarto, siempre lo hemos dicho, Paco, cuidemos el agua. Sin agua, no hay nada más de qué hablar. Y fíjate qué paradoja. Lo que pasa, ahora sí que necesitamos el agua y lo que la naturaleza nos está diciendo. Entonces, el planeta y la naturaleza nos mandan mensajes muy fuertes, muy dolorosos, para que entendamos que somos huéspedes, que no somos los dueños. Y esto es simple. Si no lo hacemos, nuestro presente será cada día peor, Paco, y no tendremos ningún futuro. Sí, la verdad es que la situación nos ha demostrado que la fuerza de la naturaleza es incontrolable, por más tecnología que exista, y no lo estamos entendiendo, porque nosotros creo que hemos llegado a esa presión, a la naturaleza, para que responda así. Y lo hemos dicho siempre, Paco, la prevención es la mejor seguridad. Sin duda. Luis, como siempre, muchas gracias. Un gran día para todos. Igualmente, Marlon Estad.